Bienvenidos karatecas, guerreras, guerreros a tu dojo de karate. Uno de los sistemas más utilizados para dejar constancia o registro del conocimiento que ha utilizado el ser humano a lo largo de su historia ha sido, aparte evidentemente de la escritura, los movimientos físicos o bailes. Por ejemplo, el arte de la caza o la guerra en culturas primigenias era traspasado por los más experimentados en las habilidades de lucha y caza en grupo a los más jóvenes en forma de coreografías o bailes. Un miembro joven, si quería escalar en esta jerarquía, tenía que aprender esos movimientos, refinarlos con el tiempo para posteriormente transmitirlo a futuras generaciones. Estamos delante de lo que le podríamos llamar las catas primigenias o el origen de lo que ahora se entiende como una cata. También es verdad que si la palabra cata la extraes de las artes marciales muchísima gente no tiene ni pajotera idea de lo que estamos hablando. Más de uno te dirá, pues, cata, cata de vinos, ¿nos estamos refiriendo a eso? Es así, es normal, también se entiende. Por lo que hoy aquí en Todo Yo de Karate vamos a hablar de la palabra cata, lo que significa, sus orígenes y cuál es su trascendencia dentro del mundo de las artes marciales, en este caso del karate. Sin más dilación, dentro vídeo. Si queremos entender el propósito de los katas, es esencial comprender la historia y el desarrollo del karate en su conjunto. El arte de la lucha que llegó a conocerse como karate se desarrolló hace cientos de años en la isla de Okinawa, anteriormente conocida como el reino de Ryukyu. El reino de Ryukyu siempre tuvo una relación comercial y cultural con Japón continental, pero alrededor del siglo X el reino comenzó a tener intercambios comerciales activos con China. Durante la historia han habido eventos importantes que han servido para forjar la evolución del kata y el karate. Uno de los más relevantes fue la invasión de las islas Ryukyu por el clan Satsuma. De buenas a primeras se prohibieron las armas y las artes marciales oriundas, y esto redefinió el karate como un nuevo sistema alternativo de combate a mano vacía. Algunos historiadores afirman que el karate se enseñaba y practicaba en secreto, de noche en las playas o en cuevas, a lo largo de las costas de Okinawa. Fueron las clases altas de Okinawa las predominantemente responsables del cultivo y desarrollo del karate, y no, como comúnmente se piensa, las clases bajas. Las clases altas de Okinawa tenían los recursos, el tiempo y la oportunidad de buscar activamente instrucción en las artes marciales. Anteriormente ya hubo otra prohibición a la propiedad privada de armas por parte de civiles, pero esta no vino por una invasión y tenía muchos matices. Esta segunda prohibición contribuyó significativamente al desarrollo del kobudo, un arte marcial de Okinawa que utiliza herramientas domésticas de pesca y agrícolas comunes como armas. A lo largo de la historia, regularmente, el rey enviaba a China a gente normalmente pertenecientes a las clases altas, para que estos se instruyeran en disciplinas de temática tales como política, cultura, artes marciales, y luego estos trajeran estos conocimientos a las islas. Entre los siglos XVII y XX, muchos artistas marciales influyentes fueron a China para estudiar artes marciales, y trajeron consigo muchos katas. Aquí algunos. Aragaki, Higaona, Miyagi. Aquí quiero matizar que el traspaso de conocimiento fue totalmente recíproco. Por ejemplo, nos podemos referir a la figura del ilustre maestro chino Go Kenki, un impulsor del estilo de la grulla blanca de Fujien que se trasladó a Okinawa y que enseñó a jóvenes maestros de las islas que estos luego, posteriormente, fueron los precursores de los nuevos sistemas y estilos de karate. Entre los numerosos katas que se enseñaba, Shanshin era el más destacado. Hoy en día, Shanshin es el kata principal de los estilos de karate basados en Nahate, como Goju Ryu y Uechi Ryu. A principios del siglo XX, un grupo de practicantes de karate hizo campaña para incluir el karate en el plan de estudios del sistema escolar de Okinawa. En 1901, el maestro Anko Itosu hizo una exitosa campaña para incluir el karate en el programa de educación física de la escuela primaria de Okinawa. Itosu creía que el karate era demasiado peligroso para enseñárselo a los niños, por lo que se dedicó a disfrazar las técnicas más peligrosas, enmascarando los sistemas de combate, evidentemente, y orientándolos hacia una actitud más física y a un trabajo grupal en forma de kata. A mediados de la década de 1930, Jichin Funakoshi, alumno editoso y fundador del karate Shotokan, lideró un movimiento para obtener el reconocimiento nacional del karate en Japón, pero estos insistieron en que se desarrollara un sistema de competición y a su vez, poder reducir aún más algunos de los métodos más violentos empleados. Las técnicas y metodologías de combate cada vez fueron más oscurecidas y restringidas en los katas, dando más prioridad al aspecto que a su eficacia. Kata es una palabra japonesa que significa forma, un conjunto de movimientos calisténicos, un sistema de entrenamiento individual que incorpora técnicas y nociones de combate muy prácticas que se han cultivado y pulido durante siglos. Como ya hemos dicho, al principio, el kata es una regla mnemotécnica, una forma de recordar de manera efectiva diferentes estrategias y técnicas de combate para hacerlas más fáciles de transmitir y aprender. Para los ojos inexpertos, los katas pueden parecer ejercicios de baile, pero en realidad contienen los principios y conceptos fundamentales del karate, como posturas, juego de pies, puñetazos, patadas, bloqueos, agarres y lanzamientos. Puede parecer bastante obvio, pero el kata necesita muchísimo entrenamiento y repetir, repetir, y repetir, y repetir. Se dice que se necesitan años para llegar a ejecutarlo a la perfección y sobre todo para comprenderlo. Pero ¿hasta qué punto debemos trabajar el kata como ejercicio físico? Como vemos en las grandes competiciones de kata, ya sea de la WKF u otros estilos. A día de hoy hemos llegado a un punto que a mí personalmente me entristece muchísimo, porque se están cogiendo las katas tradicionales y las están degenerando hasta convertirlas en ejercicios gimnásticos, bailes, coreografías, todo por el bien del espectáculo. Debemos aceptar que el kata tiene una parte muy importante de desempeño estético, que lo ha acompañado durante toda la historia del karate, por lo que debemos respetarlo y ejecutarlo bajo unos mínimos de formalidad y corrección técnica. Pero sin olvidar que lo principal en el estudio y la realización de dicho kata es el conocimiento de las técnicas de combate que lleva asociadas. Existen dos conceptos erróneos sobre el kata. El primero es que el kata es una pelea contra varios oponentes. ¡Falso! Y el segundo concepto es que el kata no tiene ninguna aplicación real. ¡Más falso todavía! A ver, esto es muy sencillo. Sin bunkai no hay kata y si no hay kata no hay kumite. ¡Punto! Los kata están diseñados para ser utilizados en combate. Cada kata tiene su bunkai, que significa literalmente análisis o deconstrucción, desmontar para su análisis. Y es la explicación o interpretación de cada movimiento o secuencia de movimientos. Practicar kata y no estudiar su bunkai lo reduce a una insignificante danza. El bunkai ayuda a desarrollar los reflejos y la velocidad. Implica considerar tanto los movimientos como la distancia en relación al oponente, dictadas o no por el propio kata, pero que se reducen de su aplicación a la realidad de un combate. Esta explicación no es rígida, puede o no ser el movimiento exacto. De hecho, existen muchísimas aplicaciones. Hay katas que tienen diferentes bunkais o manera de interpretarlas y sobre todo dependiendo escuelas, orígenes o actualmente, por ejemplo, en el Kyokushin Federaciones, nos podemos encontrar muchos bunkais diferentes para una misma técnica de combate aplicada en un kata. Los kata en Kyokushin se basan principalmente en dos líneas de karate tradicional. Shuri-te por el aprendizaje de Shosai Masoyama de Shotokan y Na-ha-te, Goju-ryu. Aquí quiero hacer un paréntesis para matizar algo. Ya sabemos que te quiere decir mano. Y cuando estamos hablando de terminología como Na-ha-te o Shuri-te, muchos pueden llegar a estar pensando de que nos referimos a términos filosóficos, rollo místico, este estilo raro que tienen a veces los japoneses de denominar cosas, pues va a ser que no. También los japoneses son a veces extremadamente pragmáticos. Na-ha es una ciudad de Okinawa y Shuri en la antigüedad era otra ciudad de Okinawa. A día de hoy, Shuri es un distrito de Na-ha. Por eso, a veces cuando oímos esta técnica, esta kata es Shuri-te o Na-ha-te, simplemente nos están diciendo que posiblemente el origen viene de la ciudad de Na-ha o de la ciudad de Shuri. O Tomari, en este caso, como pueden ser otras katas. Pero vamos a poner otro ejemplo para que quede bastante más claro. Si esto lo trasladamos a una ciudad española, si una técnica tuviera su origen en Madrid, estaríamos diciendo Madrid-te o la mano de Madrid. Oyama incluyó en su sistema estilos que estudió a lo largo de su vida, como el Yansu. El nombre Yansu se deriva de los caracteres Yan, que significa seguro, y Su, que significa tres. El nombre se atribuye al de un agregado militar chino en Okinawa en el siglo XIX y se suele identificar como un kata de la línea Shuri, aunque también se dice que está dentro de la línea Tomari-te, y dentro del estilo de la grulla blanca de Fujian. ¿Qué es Tomari-te? Pues Tomari es un antiguo municipio de Na-ha, por lo que lo podríamos trasladar a Alcorcón, Alcorcón-te o la mano de Alcorcón. También hay quien dice que Yansu hace referencia al nombre de una pequeña aldea china, Yansu. La palabra Yansu también significa mantenerse puro, esforzándose por mantener la pureza de los principios e ideales, en lugar de comprometerse por conveniencia. Esta kata de origen chino se dice que Oyama la desarrolló a partir de sus experiencias vividas en Manchuria, cuando de jovencito se fue a vivir con su hermano mayor. Hay una escuela cuya base marcial sería el karate shitorriu y que practican este kata, le llaman Hasan, en vez de Yansu. Es ligeramente más larga que la versión que desarrolló Sosayo Yama, ya que realiza movimientos hacia la espalda y concluye con un giro con rebate. Sosayo Yama, Uno de los principios es que el karate empieza en un punto, continúa en una línea recta y concluye en un círculo, que implica evolución y continuación sin fin. Por ello, la base en el aprendizaje de las técnicas de karate se basa en los movimientos lineales del shurite, taikioku y pinan, y evoluciona hacia técnicas circulares y envolventes, nahate. Las katas pinan son una serie de cinco formas de mano vacía que se enseñan en muchos estilos de karate. Los katas pinan se originaron en Okinawa. Pinan es la notación china pingin, que significa también pacífico y seguro. Cuando Funakoshi trajo el karate a Japón, cambió el nombre del kata a heian, aunque el significado es el mismo. Las katas pinan se introdujeron en los sistemas escolares de Okinawa sobre 1895, y posteriormente, ya en el siglo XX, fueron adoptadas por maestros y por escuelas como, por ejemplo, el kyokushin. Los pinan se enseñan a varios niveles de principiantes según su dificultad. Todos los katas se basan libremente en forma de embusen, un término japonés usado en karate para referirse al lugar donde comienza un kata, así como su línea de movimiento. Aunque no se enfatiza en Okinawa, casi todos los katas con influencia japonesa comienzan y terminan exactamente en el mismo punto o embusen. Estos katas sirven como base para muchos de los katas avanzados dentro del karate, ya que muchas de las técnicas contenidas en estos katas también las encontraremos en los katas de grado superior. Los cinco pinans del kyokushin son Pinan sono ich, pinan sono ni, pinan sono san, pinan sono jon y pinan sono go. El kata más característico del kyokushin es TENSION. Pero esto os lo tiene que enseñar vuestro maestro, instructor, senpai, sensei, shian... El que tengáis. Seguro que es bueno y por eso estáis con él. Tradicionalmente a Sosai le gustaba trabajar con diversas armas como katana, kusari gama, bo, tonfa o nunchaku entre otras. Recientemente se ha vuelto a recuperar el trabajo de algunas armas a través de katas que mezclan la tradición del kogudo con las formas específicas del kyokushin. La práctica del kata es la culminación del entrenamiento individual de un practicante. Para obtener el máximo beneficio del kata, uno debe trabajar por separado las siete formas de practicar kata. Los siete caminos son forma, potencia, velocidad, contacto visual, respiración, ritmos de lucha y kiai. El karate se sustenta sobre las 3K. Kihon, kata y kumite. Pero sobre las 3K ya hablaremos en otro vídeo. Estudia activamente las aplicaciones de las técnicas de kata y solo entonces te darás cuenta por ti mismo, con experiencia, que el verdadero propósito del kata es preparar tanto el cuerpo como la mente para el combate real. La práctica del karate deberá empezar con Kihon para seguir con una práctica chautiva de kata y bunkai y así llegar al kubité. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Hoy hemos tenido un vídeo mezclando sobre todo etimología, historia, dándole sentido a lo mejor a un concepto que a día de hoy tristemente no se entiende muy bien, porque en la mayoría de escuelas se está privando más la competición o el aspecto deportivo que algo tan marcial y tan bello como es interpretar, comprender y, evidentemente, desarrollar y trabajar una forma. Espiritualidad, práctica, desarrollo, concentración y, evidentemente, coordinación y mucha disciplina. Y, ante todo, lo que siempre digo aquí en el canal, repetir, repetir, repetir y repetir. Y para repetir, os voy a volver a insistir que si no estáis suscritos, por favor, hacerlo. Bueno, es tan sencillo como buscar el botón y darle a suscribir. Recibiréis información del canal y siempre estaréis a la última. Podréis ver los últimos vídeos, también podréis opinar y también, si queréis buscar más información o estar simplemente más informados o interactuar conmigo, me podéis seguir en cualquiera de mis redes sociales. Os dejo aquí abajo una. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Es tan sencillo como eso, coger el móvil y buscarme. Y no olvidéis nunca una cosa, un cinturón negro no deja de ser un cinturón blanco que nunca se ha rendido. ¡Pus!